Este es el día en el que comienzan, como he dicho, las obras de la calle San Fernando. Estamos aquí esta mañana para hacer realidad uno de los sueños que teníamos desde el equipo de gobierno, que era renovar esta calle tan emblemática del centro de Cartagena, con el objetivo de recuperar su encanto y de hacerla mucho más atractiva, tanto para el comercio como para los residentes. Es un lugar perfecto, ideal para vivir y también para pasear, puesto que conecta esta Plaza Juan XXIII y la calle Santa y Florentina con toda la zona de la Serreta y es un lugar maravilloso para recorrerlo, pasearlo y disfrutarlo. Lo vamos a hacer con nuevas canalizaciones, con la renovación del alumbrado público, la instalación también de fibra óptica y un nuevo pavimento, mediante una inversión que supera los 400.000 euros y que vamos a hacer desarrollando todos los trabajos sin que se interrumpa su vida comercial. El equipo de gobierno, los concejales responsables y la parte técnica han consensuado todos los detalles del proyecto con los vecinos y comerciantes de la zona. Sabemos que cualquier obra de mejora tiene unas molestias para los vecinos y comerciantes, pero sin duda se va a desarrollar tal y como hemos consensuado, tal y como hemos acordado, para intentar que sean las menos posibles y que sin duda el resultado haya merecido la pena. Además, nos hace, como decía, especial ilusión comenzar estos trabajos sabiendo que todo está consensuado, que todo está acordado, que todo se ha pactado hasta el mínimo detalle. Estamos ansiosos por el comienzo de las obras, que es cierto que lo tenemos todos más que hablado con el ayuntamiento, que esperamos que esto sea un trabajo fino y rápido y que afecte lo menos posible a los ciudadanos en cuanto a molestias de ruido y suciedad y a los comercios igual, que estamos ansiosos por que sea el resurgimiento de nuestra calle para que cada vez vengan más comercios, más tiendas y más empresas se lancen a que esta calle vuelva a ser lo que fue y que formemos parte de algo más grande de lo que ahora mismo somos. Es un proyecto que se ha aprobado, lógicamente, en Junta de Gobierno local y consiste en la renovación del abastecimiento. La red que hay aquí es una red ya antigua que genera problemas de averías y falta de presión en un momento determinado. La red de abastecimiento se van a colar 250 metros de tubería de fundición dúctil de 100, milímetros de diámetro, otros 250 también de saneamiento de tubería de PVC en 400, junto a las 52 acometidas de la zona e inbornales para recogida de aguas de lluvia, tanto en la propia calle San Fernando como en las calles adyacentes, para evitar las avenidas. Paralelamente a eso, vamos a renovar el alumbrado público de la calle. Los cinco meses de ejecución de obra realmente se han calculado porque la calle tiene que seguir en movimiento, siguen estando los comercios abiertos, la accesibilidad a los viandantes, se parará en las épocas de Navidad, con lo cual tenemos que prever todos esos factores para poder ejecutar la obra en condiciones de seguridad y para mantener la accesibilidad peatonal.